Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Bienvenido todo el mundo a este maravilloso canal de YouTube que busca compartir información para vivir mejor en todos los sentidos. Hoy tenemos un tema muy, muy especial, iba a decir bastante especial. Hoy tenemos un tema desarrollado por Erika Giovanni, que han estado más veces aquí en este canal. Ellos están emitiendo desde Querétaro, México. Hoy nos van a hablar de un tema especial. Ley de atracción y desastres naturales, pero consejos arturianos de cómo podemos enfocar mejor la ley de la atracción y los desastres naturales para que mejoren nuestra vibración energética en vez de para que empeore, ¿no? En vez de empeorar. Ahora, ¿cómo tenemos que canalizar esta información de la ley de la atracción y de los desastres naturales que ocurren? Bueno, antes de dejaros hablar, un momentito, voy a dar algunos datos de vosotros. Erika y Giovanni viven en Querétaro, México. Uy, no me he presentado ni a mí mismo. Yo soy Cristóbal Amo. Te lo iba a decir. Los estudianos tienen mucho interés en ayudarnos. Así que estoy ya, ya, que ya tengo ya los fusibles fundidos de... Bueno, bueno, bueno. Mi nombre es Cristóbal Amo, de leydeatracciónyabundancia.com, y os voy a dar cuatro datos de Erika y Giovanni. Ellos se dedican a la sanación física y emocional de las personas durante y después de momentos difíciles, obteniendo más claridad sobre el camino de su vida. Tienen certificados en profesorado en meditación, registro acásico-angelical, terapia tameana, que tiene que ver con la sanación con cuarzo, conexión angelical, ley de atracción y barra de astres. Aquí debajo tenéis enlaces a su email, sinsada.com, su Facebook, su WhatsApp y su YouTube. Y además, aunque no lo pone aquí en la biografía, pero que lo vamos a tener que poner enseguida, están canalizando, por lo que se ve últimamente, están canalizando frecuentemente mensajes y comunicaciones con arturianos principalmente. Aunque también con todo tipo de otros seres de luz y tal. Pero bueno, estoy deseando de escuchar cómo los arturianos nos dan consejos para manejar mejor la ley de la atracción. O sea, que ellos ven que esta es una herramienta buena y nos animan a que la utilicemos, ya que la utilicemos bien, porque mucha gente está deseando que nos vaya mejor a todos en la humanidad, ¿verdad? Ah, sí. Así es. Así es. Es que la ley de la atracción existe desde cuando nació el ser humano, ¿no? Y la gente en esta época, en esta cuarta fase de generación de seres humanos, no lo vemos muy bien. No sabemos cómo utilizarla, pero la utilizamos siempre. Muchos nos dicen, entonces, ¿qué tiene que ver los desastres naturales con las leyes de atracción? Bueno, hace poco pasó en Australia un incendio muy grande, ¿se acuerdan? Enorme, ¿no? El fuego no paraba. Mucha gente empezó a hacer, a rezar, a pedir a Dios lluvia. Esta es ley de atracción. Bueno, nosotros empezamos a elevar más la vibración de amor hacia las demás personas que en este momento están viviendo una situación muy mala, ¿no? Creo que murieron 28 personas, si no acuerdo mal, y muchísimos animales, ¿no? Entonces, nuestro amor, nuestro afecto, nuestra compasión hasta esta persona, eleva nuestra vibración hacia el amor. Esto es lo que me dijeron los sarturianos. Cuando empezamos a rezar, pedimos a Dios el milagro. Y mucha gente en el mundo empezó a hacer lo mismo. Entonces, imagínense cuánta vibración, cuánto alta fue para crear la lluvia en Australia para apagar el fuego. Esto fue pura ley de atracción. Y esto tenemos que utilizarlo siempre también en nuestra vida. Si lo utilizamos desde el amor, creamos más amor. Es que nosotros seres somos toda la misma cosa. No somos diferentes. Todos somos uno. Entonces, cuando untamos la energía del amor hacia un objetivo, o en este caso una cosa, un desastre, se eleva mucho y nos sentimos más unidos, ¿no? Y esto es lo que quieren los sarturianos, que estemos más unidos y trabajamos más juntos, ¿no? Entonces, ¿tú sabes muy bien cómo funciona la ley de atracción? Esto que habéis dicho ahora, que estas visualizaciones conjuntas hacen que sintamos más unión, me ha parecido fantástico. Estaba anotando ahora eso. Estamos visualizando entre todos y eso nos une. Bien, el asunto es que, bueno, ya sabéis vosotros, tanto como yo y más. El asunto es que ver unión es salud y riqueza. Ver separación es pobreza y enfermedad. Entonces, sentir que nos unimos en cosas comunes, como lo del incendio de Australia, y además bien enfocados, visualizando lluvia, lluvia en Australia, lluvia. O sea, mal enfocado sería pedirle al universo que pare de los incendios, que se acaben los incendios, que pare los incendios. Entonces, el universo escucha incendios, 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 y entonces manda más incendios, ¿no? Exacto. Seguir desarrollando el tema de esto. Hay que focalizarnos en el problema, ¿no? Hay que focalizarnos en la solución, no en el problema, si no el problema se expande. Esto es lo que quieren que nosotros entendamos de la ley de atracción. Que cuando, o sea, cuando tenemos un problema, o en este caso los desastres naturales, hay que saber en cómo enfocarnos. Porque mucha gente, yo veo los comentarios en Facebook, bueno, en Internet, ¿no? Cuando pasa el desastre, como dices tú, piensan, pero de manera equivocada, usan la ley de atracción de manera equivocada. Como dices tú, te enfocan en el incendio. Por favor, Dios, apaga el incendio, pero te estás focalizando constantemente en el problema, ¿no? En la solución. Esto es lo que quieren decir, ¿no? Hay que aprender a usar bien la ley de atracción, porque sí funciona. Y más, si somos mucho y nos unimos en una misma causa. Entonces, ahí vemos resultados mucho más rápidos y podemos tener más confianza en usarlo en nosotros mismos. Pero hay que saber cómo utilizarlo. Cambiar el foco, la polaridad a negativo, a positivo. Y, por otra parte, nos quieren decir que, ¿de por qué pasan estos desastres naturales? Ok, no es bueno, obviamente, que pasan, pero es algo natural por dos razones. Una, que la tierra es un ser vivo. Entonces... No lo crees o no, es un ser vivo. Se mueve, se modifica y no permite vivir aquí. Y cuando suceden estos desastres naturales, por dos motivos. Uno, porque necesita ajuste por la cuestión de esas vibraciones que hay. Y cuando hay demasiada energía negativa que está causada por los pensamientos del ser humano. Cuando hay demasiada malvada... Sí, se dice así. Y pensamiento negativo, entonces, tiene que desintoxicarse. Y pasan estos desastres que sean temblores o inundaciones o... Tsunami. Sí, tsunami o incendio. Es como un proceso de desintoxicación, no solo por parte de la tierra. Pero, aunque alguno aquí puede pensar que somos crueles... Sádicos. Es para las personas que mueren. Es que... Es un poco feo decirlo, pero... Es que son las personas que no entendieron su evolución o crecieron en conciencia. Y que no están elevando su vibración. Entonces... Necesita empezar otra vez el juego. Y necesita, lamentablemente, morir e empezar otra vez el juego. Porque no entendió el conectarse con el amor. A ser más amable con las personas. Con sí mismo. A no ser negativo. Y elevar su vibración. Porque todo, todo... Esto... La misión que quieren los sarturianos que nosotros sepamos es... Conectarnos otra vez con nuestra esencia. Elevar nuestra conciencia. Nuestro amor. No llegar a la vibración del amor. Para nosotros, para nosotros, para la humanidad, para todo. Y esto hace que, exactamente cuando suceden estos desastres, nos unimos más. Y eso se ve en todos los desastres que han sucedido a lo largo de estos años. Como la Amazonia. Amazonia. También en California, si no me acuerdo mal, hubo un incendio muy grande, ¿no? Sí. La gente se juntó. De la misma manera, nos concentramos más en la solución, no en el problema. Y empezó a llorar. En el amor, a sentir compasión para la gente que estaba en peligro. Entonces, mucha gente empezó a pedir correctamente lluvia, ¿no? No parar el incendio, no parar el desastre, pero la lluvia. Y otra cosa, hay siempre el lado positivo cuando pasa un desastre. Así como la Torre Gemela en Nueva York. En el 2000. En el 2001, fue. En el 2001, 11 de septiembre. Sí, sí, fue un gran desastre, pero ¿qué pasó después? Hay siempre el lado positivo. La gente se unió más. No hubo tantos crímenes en la calle. Se hubo muchísimos crímenes. La gente estaba en la casa más unida con la familia porque vio que mucha gente se separó porque murieron sus familiares. Entonces, se reconecta más con el amor, con la compasión, con unir la familia, estar más unido. Y esto es otro punto que nos están diciendo los arturianos. Ahorita a mí me dicen y también leo en los canales de arturianos que hay en Facebook o YouTube. De que estamos, sí, buena la tecnología, pero estamos demasiado conectados con los aparatos. Celular. Celular. También cuando vamos afuera en familia a comer y ves todo el mundo, cada quien con su celular. Y no es bueno. Hay que un poco salir de ese esquema. Todo para poder sentir otra vez esta unión y el amor. Regresar a nuestra familia, ¿no? Hablar mucho más. Porque ahorita entra una persona que está a un metro de distancia. Nada más manda mensaje, usa un WhatsApp o videojuegos. Se queda ya siempre con el teléfono o con la computadora, ¿no? Ya no sales a hacer ejercicio, ya no sales a divertirse. Parece que la comunicación se interrumpe, ¿no? Ah, me acuerdo hace un año, dos años, en la Ciudad de México, en la calle había un teatro. Había cola de gente afuera esperando de comprar el boleto, ¿no? Y se lo juro, todos tenían un celular y ninguno hablaba. Nadie hablaba. Ni una palabra, nada, cero, absoluto. Y dije, bueno, la tecnología sí está buena, pero en este caso te está ruinando la vida. No sabes lo que te pasa enfrente. Si había un millón de pesos en el piso, nadie se daba cuenta. Todo estaba ahí. O si alguien muere o le pasa algo, un accidente, en lugar de ayudarlo se pone ahí a grabar. Entonces, esto no es bueno. Entonces, el mensaje que ellos quieren darnos es usar más y mejor la ley de atracción hacia nosotros, hacia la persona. Y también a hechos que ocurren cuando se, en la política sobre todo, cuando pasa algo de malo en un país, que hay crisis, que los políticos que hacen cosas que no deben. No deben focalizarse en el lado negativo de esta persona, hablando y comentando siempre constantemente. Porque lo que hacen es expandir siempre más y más la situación mala de ese país que está en crisis y en que ese político en particular está haciendo cosas que no debe hacer. Debe focalizarse en el lado positivo, poner comentarios del escenario que ustedes quieren. Como sea. Como sea, ¿no? Como sea, ¿no? El resultado final es fundamental y así es como funciona en todo lo que deseamos, en todo lo que pasa. O sea, ellos están dando este ejemplo de los desastres naturales y de todas las situaciones feas en el mundo para que la gente pueda entender más. Que no es nada más pedir dinero y una casa bonita. Es ayudar también a la humanidad. A muchas más personas. ¿Qué opinas? Vamos a profundizar un poquito en esto de, por ejemplo, un país que está en crisis, que va fatal, pues no sé. ¿Qué país, por ejemplo? Ah, aquí es el que nosotros, Venezuela. Venezuela, por ejemplo. O también usted en España, ¿no? No fue mal. Aquí hemos tenido una crisis durante muchos años. Yo siempre dije que la crisis no estaba en la calle, como todo el mundo creía. Yo siempre dije que la crisis estaba en los corazones de una parte importante de la población española. Puesto que si no fuera así, no podría haber crisis en el exterior. Entonces, vamos a hacer una especie de... Vamos a dar indicaciones a ver qué se nos ocurre. Claro. Imagínate, ¿qué es lo que puede hacer la población de Venezuela para que la gente suele enfocarse en el problema? Que mal va todo, los políticos, todo va fatal, hay crisis, no dejan sacar el dinero, no funciona el internet. Bien, lo que estábamos hablando antes, enfocarse en el problema del incendio de Australia es, por favor, que deje de haber fuego. Y enfocarse en las soluciones que llueva. Entonces, enfocarse en el problema de Venezuela, por ejemplo, podría ser que se vaya este político, que venga otro. Bueno, no tengo ni idea de la situación real de Venezuela, me quedo un poco lejos y trabajo con... Pero podrían pensar, en vez de enfocarse en el problema, ¿qué podrían hacer las personas de Venezuela? Y las personas del mundo que quieran unirse a esa energía positiva. O sea, podrían cerrar los ojos a ratitos y en vez de visualizar lluvia para el Amazonas y para Australia, podrían visualizar una Venezuela feliz, como si la dibujara, como si fuera un niño dibujando el país, con una sonrisa podrían dibujar una Venezuela feliz. Podrían ver que están paseando por la calle y ver a toda la gente de Venezuela felices, disfrutando, con dinero, con un buen coche. ¿Qué ocurre que podría... ¿Cuál sería la visualización de cualquier venezolano que quiera aportar positivismo a su país? Exacto. En lugar de pensar en el político, de las cosas malas que hace, visualizar cuál escenario es para ellos el mejor. ¿Cómo dices tú que haya un político que, obviamente no hay ninguno perfecto, pero que ponga las leyes mejores para la población, que hay más libertad, que todas puedan tener un trabajo y dinero, que no haya tantas restricciones? O sea, en focalizarse en el lado positivo. El resultado final que quieren ellos, que sean de Venezuela, ¿no? Que se vayan como esos, ¿no? El político. Hay que pensar ya en el resultado final. Por ejemplo, si uno quiere ganar más dinero, ya visualizarse en el trabajo, ganando más dinero, porque la situación en Venezuela ya mejoró, hay un político mejor que está haciendo leyes a favor de las poblaciones, que hay leyes a favor de los adultos mayores. O sea, que ya están estas cosas, ¿no? Que están en proceso, que ya están, ya se manifestó. No deben pensar en el futuro. En el momento presente la realidad cambió. Es como para decir, ¿cuándo van a comprarse un vestido? ¿Qué hacen? Se lo agarra uno, se lo prueba, se mira al espejo y dicen, No, ese no me gusta. Lo guardo y lo cambio por otro. Con nuestra realidad es lo mismo. Es darse vuelta al espejo, al reflejo del espejo, que es nuestra realidad manifestada que estamos viendo, y decir, ¿qué me gustaría ver en este espejo ahorita de mi realidad? ¿Cuál es el vestido, el traje que me gusta? Sí, es así, deben hacer lo mismo con su realidad. ¿Qué quiero, cómo quiero que sea mi vida? ¿Cómo quiero que sea la situación en mi país? Y verlo ya manifestado, que es ya una realidad, no que debe ocurrir. Así de simple, es como ir a probarse un vestido y no te gusta, lo cambias. ¿Cómo lo quieres cambiar? Y así lo debes ver, como dices tú, sentirlo, que ya ocurrió, que ya todo el país está bien, la gente está feliz porque tiene su trabajo, puede emprender sin problema y ganar más dinero, que hay transporte bueno, que haya comida en el supermercado, todo. O sea, que ya está manifestado, ¿no? En futuro. Porque si lo vemos siempre en futuro, siempre en futuro estará y no va a llegar. Exacto, hay que hacerlo ya ahorita, seguro. Me acuerdo, ¿te acuerdas del muchacho del sándwich? Ah, sí, en Venezuela. En plena crisis completa del país, este señor empezó a, tenía muy poco dinero, directo a los últimos que tenía, y un kilo de harina, si no recuerdo mal, y algunos productos naturales allá. Y empezó a vender sándwiches o tortas, no sé cómo decirle. Este, el positivo fue que, como se dice, ayudó a más gente que estaba afuera en la calle a trabajar con él, y al lado de jalar a la gente con él y crear una conciencia colectiva positiva, hizo que su negocio subía y vende mucho, mucho, mucho. Ahorita es millonario en Venezuela. En Venezuela el muchacho es millonario. Pero en la crisis, cuando no había nada, toda la gente se quejaba del país, ¿no? Sí, lo que hizo él fue polarizar sus pensamientos, no en negativo, sino en positivo, decir, a ver, ¿qué puedo hacer ahorita para mejorar mi situación? ¿No había de los demás? Sí, de los demás. Sí, contactaba a la persona que ayudaba a trabajar. Y no le importaba de la situación, eso quiere decir voltearse al otro lado del espejo. No fíjense en la situación de cuánto mal está, pero hay que pensar en la solución. Ya la solución aquí manifestada en nuestra vida. Y seguir, porque obviamente no se va a manifestar de un día para otro. Esto necesita tiempo. No hay que desesperarse, ¿no? Bueno, se me han ocurrido esos tres enfoques, ¿no? Por dar ejemplos prácticos y sencillos. Habéis dicho en algún momento que en estos momentos los supermercados están un poco desabastecidos, que no tienen muchas cosas. Bien, todo el mundo que quiera hacer ahora mismo algo por Venezuela, ya sea un venezolano o de afuera, cierra los ojos 30 segundos. No lo vamos a hacer, vamos a dar solo la indicación, ¿no? Cierra los ojos 30 segundos, toma una respiración profunda. Y visualiza Venezuela y visualiza supermercados llenos de productos por todos los lados. Y gente comprando feliz y contenta. Punto número uno. Punto número dos. La gente cierra los ojos durante 30 segundos, hace una respiración profunda y sonriendo, visualiza pues el perfil de, como si estuviera viendo el mapa, ¿no? Y como si estuviera viendo el mapa de Sudamérica, de Venezuela, de tal, y ahora ve o visualiza o dibuja una sonrisa encima del mapa. Y ve ahora mismo el mismo país en el mapa, pero el país sonriente. Tercera propuesta. Ejemplos, ya sabéis que a mí me gusta, ¿qué cosa podemos hacer? Punto uno, punto dos, punto tres. Algo sencillo, ¿no? Tercera propuesta. Una persona de Venezuela que quiera hacer por su país o de fuera, en plan positivo y constructivo, acorde a los consejos que nos dan los arturianos para manejar a nuestro favor mundial la ley de la atracción y los desastres naturales o políticos o lo que sea, la tercera propuesta que hago es una persona de Venezuela, de fuera o de donde sea, se visualiza. Toma una respiración profunda, 30 segundos de visualización y se visualiza celebrando con sus seres queridos y con los venezolanos y está en una mesa grande y todos están allí comiendo, contentos, felices, y ahora bailan para terminar la comida. ¿Y qué están celebrando? Están celebrando que en Venezuela todo va bien, que aquello que ocurrió ya pasó, que está en el pasado. Y están visualizando que ahora mismo todo va bien y están celebrando qué bonito, qué bien, disfrutamos. Y ahora mismo han puesto música porque van a bailar. Han tenido una comida estupenda, se han comido un postre muy rico, han contado chistes, han estado divinamente bien disfrutar y ahora acaban de poner música y están bailando. ¿Por qué? Por Venezuela. Exacto, o cualquier país. Esa es la ley de atracción. Y siempre, exacto. Cualquier idea práctica que se os ocurra, pues eso, que visualicen a los niños saltando, yo qué sé, lo que sea. Esto os ha parecido bien estas propuestas prácticas. Está perfecta. Sí, como dices tú, toda la ley de atracción empieza desde el pensamiento. De la emoción. De la emoción. Entonces, pensando y visualizando ya se crea, es automático. Lo hemos visto en los desastres naturales que acabamos de explicar. Visualizas la lluvia y así pasa. Más personas lo visualizan, mucho mejor el poder, mucho más grande, más enorme. Tal y como decía este de la mente maestra, ¿cómo se llama? El de la mente maestra, el de piense y hágase rico, creo que es. Napoleón Gil, yo creo que es el de la mente maestra, decía que cuando dos o más personas unen sus mentes para un fin común, esto no llega al universo. Llega a miles de millones de universos. Hasta la infinitima sella comentó y eso lo dice. Sí, y es lo que quieren los arturianos porque, si no lo saben, esto está conectado mucho al tiempo de Atlántide. No hubo solo un Atlántide, pero fueron tres Atlántide. Nosotros pensamos que fue una porque la energía entre una y la otra era la misma, entonces la percibimos como una. Pero no, y nosotros somos la cuarta generación. Y todo lo que, ¿por qué cada vez desapareció Atlántide? Por lo mismo, porque el hombre, aunque era muy, muy avanzado en ese entonces, eran dioses, usaba registro akashico siempre abierto, tenía conexión con todos, con los delfines que lo sanaban al instante a través de la aura, el cuarzo, lo usaban para transportarse y como armas. Pero luego, luego sobre... El poder. ¿Cómo se dice? Tomó el poder sobre ellos y algunos políticos exageraron, aunque lo advirtieron que no debían hacer estas cosas. Ahorita no sé bien, bien, bien qué. Pero estaban construyendo así unas armas con los cuarzo y explotó. Se destruyó. Y esto pasó otras veces. Y hay que decir que algunos de ellos la última vez pudieron escapar y entonces fueron en México, fueron en Egipto, y con sus herramientas y sus... ¿Cómo se dice? ¿Conocimiento? Conocimiento ayudaron a construir la pirámide, la famosa pirámide que ahorita existe en el mundo. Porque la pirámide, la forma, la estructura es una cosa poderosa. Si usted puede comprar una pirámide o construirla mismo, haga un experimento. Póngase una hoja de cualquier planta, una adentro y una afuera. Y van a ver que el día siguiente, la que está adentro, todavía sigue bien. La que está afuera, ya, se vayó. Por completo. Por completo. Para decirle el poder de la pirámide. Bueno, esto, ¿por qué estoy hablando de Atlántida? Para explicar que después de la Segunda Guerra Mundial... En el año 40, ¿no? La diversión de la Tierra empezó a cambiar mucho. Sí. A subir. Porque, para evitar que pasamos otra vez como Atlántide. Estábamos a punto de, con la Segunda Guerra Mundial, de destruirnos otra vez. Pero salieron algunas chispas divinas hasta el universo, ¿no? Que ya empezaron a subir su conciencia y a cambiar. A despertar, sí. Y por eso no pasó nada, ¿ves? Pasó la Segunda Guerra Mundial, pero fue útil, de un lado, porque la gente se volvió a unir y a amarse otra vez después de todos los desastres que pasaron. Y más sensible en contra de las armas nucleares. Exacto. Exacto. Por eso, ahorita, cada vez que hablan de guerra, ya hay mucha, mucha más gente que va en contra de esto. Pero, cuidado, no hay que hacer marcha en contra de la guerra. Porque María Teresa de Calcuta lo decía. Cuando la invitaban a una marcha contra la guerra, ella decía, no, si me quiere invitar, yo voy a una marcha a favor del amor. De la paz. No, y de la paz. Porque es lo mismo. Hay que saber cómo polarizar la ley de atracción. Porque si vas a una marcha en contra de la guerra, ¿de qué estamos hablando? La guerra. Nos focalizamos. Más gasolina al fuego. Exacto. Entonces, ¿en qué prestamos nuestra atención? En la guerra. Y se va a expandir más. No, hay que ir y hacer una fiesta a favor del amor, de la paz. Siempre lo opuesto. Y es muy importante empezar a entender este punto, donde muchos nos equivocamos al principio, cuando estudiamos la ley de atracción. También nosotros, claro. Pero es siempre mucho más fácil darse cuenta que te estás equivocando. Y nos pasó justo ayer a nosotros. Tuvimos un problema. Y como que entramos un poquito en pánico. Pero luego, luego nos dimos cuenta que nos estábamos enfocando en el problema, no en la solución. Entonces, hemos dicho, no, no, para aquí. Cancelo todo y me vuelvo a enfocar en la solución, no en el problema. Si no, lo voy a expandir más. Porque acuérdense, todo lo que te concentra se expande y a lo que te resiste, persiste. Entonces, hay que entender, a usar bien la ley de atracción, a polarizar el asunto. La negativa a la positiva, ¿no? Por ejemplo. Buscamos siempre la solución. No vayas al problema. Si le pasa algo que al final del mes, o sea, ¿le pasó algo imprevisto? ¿Te dice así? Sí, un imprevisto. Un imprevisto. Y deben de pagar una cierta cantidad de dinero o tu relación terminó mal o no sé, o te enfermaste. No focalizarte en decir, ay, no puedo pagar, ay, no puedo salir de esta enfermedad o de salir de este conflicto con mi pareja, con mi mamá, lo que sea. No. Hay que pararse un momento y decir, no, yo sí voy a tener el dinero al final del mes para pagar este problema, situación, mejor decir, situación que tenemos. Pero no pensar en que te va a llegar el dinero, porque siempre pensar en el futuro. Sí, yo lo tengo. No tengo ningún problema, situación. Al final del mes tengo tanto dinero para pagar esto que se me ocurrió, ahora está imprevisto, o no, yo voy a estar, ya estoy sana, no tengo ninguna enfermedad. Ni siquiera pensar en la enfermedad, porque siempre estamos cayendo en el engaño, el pensamiento. Pensar que ya estás sana, no tienes ninguna situación, ya resolviste tu conflicto con tu pareja o tu amigo como quiere que, esto es siempre el secreto, como quieres que sea el resultado final, siempre, siempre. Porque si constantemente pensamos, ay, la próxima vez que voy a ver a mi esposo, o mi madre, voy, va a pasar esto de feo, seguimos hablando más, seguimos teniendo conflicto. No. La próxima vez que vas a hablar con tu mamá, ¿qué tienes que pensar? Que se abrazan, se hablan cariñosamente, están de acuerdo, pasan el rato bien felices, come, bailan, están felices. Exacto. Al final de mes, ¿qué tienes que pensar? Que estás pagando ya con ese dinero, el problema, la situación que tenías, y con la salud igual, que ya estás sano. Esto ya, en el momento presente. Es muy importante. Exacto. Un pequeño error que cometemos para decirte, cuando estamos enfermos, siempre va, siempre se va al mismo doctor. Para decirte, en Italia hay un doctor solo, que te vista a todo el país, ¿no? Y si el doctor no tiene la solución a tu problema, cámbialo. No seguir yendo siempre al mismo doctor, que te da hoy una pastilla, mañana otra, ¿no? Busca al doctor que tiene la solución a tu problema. Positivo. Un doctor que sea positivo. Que diga, sí, yo ya superé, yo ya tuve paciente con este problema, y en dos días y ya se acabó el problema. Esto tiene que ser, tiene que entenderlo muy bien, porque si buscamos, o hacemos siempre la misma cosa, el mismo ciclo, no vamos a solucionar nada. Como decía Einstein, no puedes tener un resultado diferente, haciendo siempre la misma cosa. Entonces, no busque al doctor que diga siempre, ve, intentamos esta pastilla. No, intentamos este medicamento. No, no, no. Busque al doctor que diga, sí, aquí está la solución, esto la doy. Y se va en la iglesia. Como nuevo. Bueno, a mí me ha venido ahora, mientras estaba callado escuchándoos, me ha venido que, claro, como, como dice la herramienta de la extensión del curso de milagros, ¿no? Si tú ves a alguien que está pobre y necesitado, cierras los ojos y lo puedes extender en riqueza, lo puedes ver con dinero, bien vestido. Imagínate que está pobre y necesitado, pidiendo en la entrada de la iglesia, lo que sea. Tú le puedes ver en riqueza, bien vestido, afeitado, bien, bien, o sea, le puedes ver, le puedes extender en amor y en salud y en todo. Bien. Ahora, cuando tú extiendes a otra persona en esas cualidades, esas cualidades te revierten a ti también. Bien. Entonces, la idea que me ha venido es la siguiente, en relación con lo de Venezuela y visualizar a tu país, y visualizar a tu país sonriendo, visualizar a tu país bien, etcétera, etcétera. Me ha venido la idea, todas las personas quieren riqueza, pues que cierren los ojos, 30 segundos, una respiración profunda y que visualicen al mundo lleno de riqueza. Todas las personas quieren paz, quieren salud, pues que visualicen al mundo, sano, sonriente, que visualicen, o sea, a ver, la mente maestra de Napoleón Gil. Vamos, es que estamos aquí cada uno como si lleváramos la cuestión por independiente, cada uno llevando el tema, a ver, yo quiero ser rico y entonces, venga, voy a estudiar todo lo que pueda para yo ser rico, y ahora me empapo de la ley de la atracción, y ahora visualizo, pues yo me visualizo pagando la factura a cara, viajando, me visualizo, me visualizo, eso es, no es exactamente egoísta, pero es como muy endogámico, o sea, cuando tenemos un problema, estamos rayados con el problema, pero cuando tenemos la solución, quizás también estamos rayados con nuestra propia solución para nosotros mismos, cuando es mucho más positivo salir de ti, había una frase también muy bonita que llevo repitiendo mucho las dos últimas semanas, es, no pienses que puede hacer Cristóbal en su canal de YouTube de ley de atracción por ti, porque hay mucha gente que me dice, tiene un consejo por favor, ayúdenme, no sé qué, a veces nos hemos que cambiar el papel completamente, no pienses que puedo hacer yo por ti, piensa que puedes hacer tú por el mundo, así siempre, es la base esta, por el mundo, pues le animo a todo el mundo, le animo a todo el mundo que quiera tener riqueza, vivir en la riqueza, que cierre los ojos y visualice la tierra, ahora no, no me imagino qué visualización ahora mismo, igual me tendrías que ayudar, ¿cómo podríamos visualizar a la tierra rica, o sea, ¿cómo? pues con una corona de oro de un rey, con un medallón como los raperos que llevan medallones de oro, ¿cómo podríamos visualizar a la tierra rica? a ver, ayudarle. Para mí, es, que piensen, que todo el mundo haga un trabajo que le guste, con su pasión, bueno, con su pasión, la conviertan en un trabajo para ayudar a la gente a crecer más, y así se vuelve millonario, porque están pensando en cómo pueden ayudar a la gente. Ese es el secreto. Ese es el secreto. Muy bien, no pensar en sí mismo y a ganar dinero y punto, no, visualizando al mundo con gente feliz, yendo al trabajo o desde su casa o donde, o cómo lo quieren visualizar, pero felices, trabajando en algo que le gusta, y ayudan a los demás con su servicio o producto, y toda la gente está feliz, haciéndolo. Ya lo tengo. Cierra los ojos y visualizas, y sientes que todo el mundo del planeta Tierra, visualizas que todo el mundo está brillando en su propósito. Exacto. Ah, sí. Perfecto. Cierra los ojos y visualizas que todo el mundo está brillando en su propósito, y es como si tú estuvieras fuera del mundo, viendo el mundo, y también puedes visualizar el mundo con un rayo dorado. Súper feliz. El rayo dorado no es el rayo del color dorado, no es el de la riqueza o el... Sí, del arcángel Uriarche. Eso es. Entonces, cosas que tú puedes hacer por ti mismo. Y lo demás. Visualizar a Venezuela rica, fantástica, feliz, visualizar al mundo, todo el mundo brillando en su propósito. Cosas que puedes hacer por ti mismo. Ver a todo el mundo mejor, ver a todo el mundo fantástico. ¿Y sabes también cuál es la ventaja de esto? Es muy, muy importante. Así elevamos el consciente colectivo. La creencia del consciente colectivo. Porque, obviamente, más gente pensa así, y más se eleva la vibración, y más gente cree que es posible hacerlo. Entonces, ya no hay tanta negatividad, y cada vez es más, más alto. Hay siempre menos creencias, digamos, sobre que ser felices, hacer un trabajo que te gusta, ganar dinero. Que hay creencias siempre menos negativas sobre esto. Porque lo que nos bloquea, sobre todo en nuestro entorno, y la creencia del consciente colectivo. Por eso muchos dicen de Jesús, o decía, que cuando tienes un grande sueño, no se lo cuenta a nadie, porque te lo va a destruir. Porque él no lo cree, en sí mismo, no lo cree en ti, entonces te dice, ah, no, no lo vas a lograr. Esto es precisamente el consciente colectivo que quiere decir, si todos piensan lo mismo, que se puede, se puede. Y así va a ser siempre, siempre más fácil que de ahora en adelante, y va a ser así. por eso insisten mucho los sartorianos en usar la detracción para nosotros, para los demás, en positivo, para elevar la frecuencia, la vibración, para que sea siempre, o sea, que esto va a ser algo natural para las personas en pensar en positivo, y pensar que pueden lograr todo lo que quieran, no al contrario, porque ahorita estamos en el pueblo opuesto, que todos piensan que es difícil, que no se puede lograr la cosa, que si uno era rico es afortunado, es suerte, y todas estas cosas, creencia, la creencia, esto es, hay que eliminarla, con estos, la programación, la programación, elevando nuestra vibración. Por todo si tiene niño, chiquito, no lo bloquee, no le diga, no, esto no puedes hacerlo, no, tú no puedes hacerlo otro, no, 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 dígale, sí, te ayudamos a crecer para llegar a tu objetivo, ¿no? Eso es fundamental, no, no digas a un niño, no, no puedes, claro, se mete la mano encima del fuego, le diga, no, te vas a quemar, eso, sí. Pero las otras cosas, de los sueños, no, no lo bloqueen, por favor, no lo bloqueen. Bueno, este programa de hoy ha sido producido y dirigido por los arturianos. Como cuando salen de las películas, producido y dirigido por tal. Este de hoy ha sido producido y dirigido por los arturianos. Yo le animo a toda la gente, a que, a todos los que vean este vídeo, que tengan en cuenta que hay un montón de ideas maravillosas que yo he tomado aquí mientras hablábamos. Enfócate en la solución, no en el problema. Enfócate en soluciones mundiales, enfócate en mandarle tu energía, no a tu cuenta de banco, que también, también te viene bien mandarle tu energía a tu cuenta de banco. Mándale tu energía a la cuenta de banco del mundo. Mándale tu energía a la cuenta de banco de tu país. Mándale tu energía a todo el mundo para que brille en su propósito. A ver, algunas notas más. Para cambiar las creencias. Claro, claro, eso es. Hay que tener claro el enfoque. Los arturianos os han pedido a vosotros, yo solo estoy aquí colaborando un poco, porque además he sentido que tenía que hablar un poquitín más, no sé qué. En todos los arturianos os han pedido a vosotros a hacer ahora mismo un programa con Cristóbal hablando de la ley de la atracción del mundo y de cómo enfocarse en los desastres naturales y en los problemas nacionales. Me habéis llamado y yo he dicho, venga, estupendo, vamos a hacer el programa. Y aquí estamos. Consejos arturianos, cuando haya lluvia en Australia, en Amazonia, visualiza lluvia, la tierra es un ser vivo, esto ha sido muy bonito lo que has dicho, Erika, la tierra es un ser vivo, necesita ajustes por las vibraciones, muchos pensamientos negativos producen necesidad de desintoxicarse, etcétera, etcétera. Bueno, y luego, claro, las creencias y todo eso, todo lo que pinta. Yo creo que ya, si no hemos dicho todo, hemos dicho casi el 99%. ¿Queréis añadir algo más para terminar? Y luego os pediré, por favor, que nos habléis de vuestros cursos, pero del tema de los arturianos, consejos arturianos para la ley de atracción, ¿queréis decir algo más para terminar? No. Más o menos ya está todo. Dije todo. Sí. Entonces, chicos, utilicen la ley de atracción porque como vieron en Amazonia, Australia, otra catástrofe, la utilizamos todo el tiempo. Más gente se juntas, mejor. Cuatro personas ya pueden crear una vida maravillosa en familia. Solo con pensarlo, porque el pensamiento es lo que crea nuestra realidad. Más científico, esto es probable. Ah, sí. Mente maestra, mente global, mente común. Ok. Muy bien, sería todo, ¿no? Y eso es todo. Sé que tenéis noticias fabulosas en relación con vuestros cursos, porque por fin habéis terminado de completar ese curso online del que habéis hablado en el vídeo anterior y en el anterior. por favor, ponernos al día de todo esto. Sí, hemos terminado de canalizar, bueno, de canalizar todos los símbolos y los esquemas del curso. Es un curso sanación canalizado por nosotros de la séptima dimensión de los arturianos para desbloquear miedos, inseguridades, también limpiarnos toda la energía negativa, ¿no? Limpiarnos toda la energía negativa, también implantes, implantes se referimos también a las creencias, son implantes estos, y para equilibrar nuestro aura, nuestro cuerpo, toda la energía, bueno, básicamente ahorita no le vamos a explicar todo, sino a lo largo. Todas las dificultades que tuvimos nosotros. Sí, cada símbolo es para una cosa específica, para resolver una cosa específica, se usa en conjunto con los cuarzos, en el curso explicamos... Y pirámide. Y pirámide. En el curso explicamos cómo activar los símbolos con los cuarzos, cómo usarlo singularmente, o con cada una de las cinco fases en que está construido. Construido la estructura. Sí, puede hacerlo o por usted mismo o también para otra persona, ¿sí? La idea es que más gente lo utiliza mejor. También algo muy importante, uno de los símbolos es para reestructurar y recrear nuestro ADN. porque esto no lo hemos dicho. que la misión obviamente de los arturianos de sanar y elevar nuestra vivación es para empezar a reconstruir las hélices que nos faltan en el ADN para poder tener más percepción, más dones y regresar a hacer lo que éramos, yo sé que podíamos hacer de todo. desde 12 hélices que teníamos nada más quedaron dos. Yo he descubrido en algún sitio hablar de 13 hélices. Ah, eran 13, bueno, 13. Yo quedé a las 12. Me quedé con 12. Y ahorita descubrieron algunos niños que tienen tres hélices. Tienen un poder para decirte que si un vaso no tiene ningún líquido adentro, ellos lo rellenan. Es fácil, nada más por pensar. Vamos a animar a todo el mundo a que visite vuestra página web para que vea los contenidos y la publicidad que tenéis allí del curso. ¿Cómo se llama este curso? ¿Códigos Arturianos? ¿Cómo se llama este nuevo curso? Quantum. Quantum. Se llama Quantum. Así me dijeron los Arturianos. Vale. Y este curso que acabáis de sacar que se llama Quantum está canalizado, es un curso de séptima dimensión, contiene códigos Arturianos e instrucciones y todo para manejar esos cursos, esos códigos para la sanación, para la riqueza, para todo, para todo, para todo. Y ahí en nuestra página web está la información del curso online con precios y con todo. Los precios, todo. Y la versión beta la vamos mejorando. La versión beta ya está en marcha. Venga, pues le animo a todo el mundo a que vaya allí a visitar para acceder a este curso maravilloso de reconstruir las hélices. No os voy a preguntar el precio de salida porque yo le digo a todo el mundo que visita también mi página web porque los precios a veces están cambiando. Sí, porque ponemos promociones. Pero estoy seguro de que ahora mismo el precio de salida que tenéis para este curso es 10 veces más barato del que tendría que ser. Vamos, no necesitarme el precio, pero sé, viéndoos la cara, sé que habéis construido una herramienta súper potente a un precio muy asequible para que le llegue a mucha gente. Sí. Le está llegando, lo estoy sintiendo. Me están poniendo los pelos de punta. Sois fantásticos, que lo sepáis. Lo siento también. Sí, lo siento. Gracias. Son buenos. Sí, de hecho, nos lo pusimos a un precio exagerado, muy accesible para que todos lo puedan comprar y utilizar y también porque lo vamos mejorando siempre más y eso es lo básico. Vamos a agregarle más cosas, más videos, más herramientas. Actualizarlo. Actualizarlo como hacen Apple. Como las actualizaciones que descargamos de los monos. Ha sido un placer muy grande, Erika, Giovanni, maravilloso teneros aquí. Gracias por compartir con todos estos mensajes arturianos. Me ha parecido algo, os lo tengo que decir, me ha parecido fabuloso. Me habéis impresionado hoy. Yo que creo que estoy hablando años y años de ley de atracción y abundancia, nunca me había topado con el concepto revolucionario, maravilloso y generoso que habéis dado vosotros hoy al mundo de algo que podríamos llamar la ley de la atracción del mundo. Claro que sí, que como estáis ayudados por consejos arturianos y como estáis canalizando, es normal y razonable que tengáis estos mensajes tan potentes. La ley de la atracción del mundo. Así que... Exacto. Para cambiar el mundo. A partir de ahora cuando yo hable en mi canal de la ley de la atracción del mundo diréis y esta es una idea que he sacado de Erika y Giovanni y si queréis saber quiénes son, te quedaré en Google Erika y Giovanni y ya está. Ha sido un placer. No vamos a alargar más el vídeo porque tengo la mala costumbre de empezar a despedirme ocho veces antes de cerrar. Es normal. Gracias, gracias, gracias por estar ahí. Podéis despedir. Gracias a ti. Muchas gracias a todos. Un abrazo, un abrazo. Adiós, adiós, adiós.